Nos recibe una Catrina muy bonita, ahí se están aprovechando para tomar las fotos. Es una Catrina que será de unos 7 metros de altura. Bueno, cabe señalar que el día de hoy, U Hanal Palal, que es el primer día del Hanal Pishan, se celebra a los fieles difuntos niños con simbolismos que significan la pureza y buscan darle una bienvenida a este nuevo mundo, a este otro plano después de la muerte. Así que vamos a preguntar a la gente cómo le explicaría la muerte a un niño y qué pondría en su altar de niño. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Georgia, en Estados Unidos. ¿Y cómo le explicarías a un niño la muerte? They've passed on, but their spirit and everything we love, sorry about them, is still here and we can still celebrate them and the joy that they brought to us. A mexican tradition for the altar de muertos. ¿Y si te pusieran un altar, qué te gustaría que te pongan en tu altar de muertos? Ah, food, oh my favorite, chocolate. Y to honor the dead, we would have like some of their favorite foods put out. So in my family, we have Cajun roots, so it's gumbo, chicken and sausage gumbo, or their favorite cookies. Galletes, cookies. Sí, galletes. Ah, bueno. Y da la manita. ¿A qué le pondrías a tu altar de muertos de niña? Muchos dulces, juguetes, muy colorido. Y una pregunta un poco más compleja, ¿cómo le explicarías la muerte a un niño? ¿Qué hay más allá? Es un lugar donde ya descansan nuestros familiares cuando ya no están con nosotros. A su altar de muertos, si usted fuera niña. Si yo fuera niña. ¿Qué es lo que más le gustaba de niña? Pues yo de niña no tuve muñecas. Y una muñeca. De las que vienen como las, ¿cómo le dirías? Las Baby Alive. Baby Alive. Explicárselos a la medida de su entender. Entonces, pues, le explicaríamos que la muerte es algo natural, es lo que sigue después de la vida. Que es algo por el que, es un trance por el que todos vamos a pasar. Entonces, la muerte es algo natural y hay que enseñárselos para que no dramaticen cuando un familiar se va y que caigan en depresión. Vamos a acercarnos aquí a este altar que tienen ya referenciado. La gente nos huye, nomás nos acercamos a ver y ya se van alejando. Ah, miren. ¿Puedo entrevistar a alguna de ustedes? ¿Cómo te llamas? Paola. Paola, ¿qué tal? Hoy es, pues, el primer día del Hanal Pichán y celebramos a los niños. Entonces, quiero preguntarte, si tú hicieras un altar para tu niña, para tu niña interior o para cuando estabas más chica, ¿quién le pondrías a tu altar? Pues, juguetes que a lo mejor yo quise y nunca me los compraron. ¿Como cuál, como cuál? No sé, una brat, una Barbie, no sé, un mini hornito, muchas cosas, una calcita de Barbies. Ok, y siguiendo esta misma idea de que, pues, hoy se celebra a los niños, ¿tú cómo le explicarías a un niño lo que es la muerte? Pues, que sería como un sueño, o sea, nos vamos a dormir, solo que vamos a tardar y algún día nos llegaremos a ver. Karen. Karen, cuéntame, pues tú si le hicieras un altar a tu niña interior o cuando estabas más chica, ¿qué le pondrías? La verdad, frutas y juguetes. ¿Qué juguetes y qué frutas? Le pondría naranja, mandarina, que es lo que más me gusta, mango, y juguetes, le pondría una cocinita, le pondría una Barbie, juguetes, pleito de plastilina, porque pues, tal vez en algún momento no los tuve, pero los fui anhelando, pero no los tuve, que es lo que le pondría. ¿Y cómo le explicarías tú, Karen, a un niño lo que es la muerte? ¿Qué hay después de la vida? La verdad no sabría decir, pero siento que sería como un lugar de paz. Al que una persona muerta, pues cuando muere va, y siento que sería un lugar de paz, y no habría tanto llanto, ni tanta tristeza. ¡Dana! ¡Eso, Dana! ¡Eso, Dana! ¡Eso, Dana! ¿Qué eres, Dana? ¿Tú eres, Dana? Dana, a ver, vente, también para que salga, sí, hay que lucir, no, vente, que vienen elegantes como para que no se vea. Dana, cuéntame, si tú tuvieras que hacer un altar para tu niña interior o para tu niña de cuando eras más chica, ¿qué le pondrías? Pues yo le pondría las cosas que a mí me gustaron en ese tiempo, o cosas que a mí me gustaran. ¿Cómo le explicarías la muerte a un niño? Pues, los niños no, como son niños, no nos van a entender así, pero lo único que le diría a un niño es que la muerte es parte de la vida, que así como nosotros nacemos, crecemos, en algún momento nosotros vamos a llegar a la etapa final de nuestra vida, que va a ser fallecer. ¡Saúl! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Saúl! Oye, Saúl, cuéntame, si tuvieras que hacer un altar para ti de niño, para tu niño interior, ¿qué le pondrías? Yo creo que, pues, juguetes, videojuegos, comida. ¿Qué videojuegos? Sin decir marca, nada. Videojuegos como de construcción o de disparos. Y ya, yo creo que ya. Excelente. ¿Y cómo le explicarías la muerte a un niño? Pues, de que una persona se va a un lugar mejor, a descansar, y, pues, que no tiene que preocuparse por ella. Muchas gracias. Aprovechando, ¿ustedes vienen con el altar? Sí. A ver, alguien, alguien más que no haya salido, que me platique. A ver, vente, por favor. ¡Héctor! 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 A ver, los dos, cuéntenme acerca del altar que hoy están aquí promoviendo. Pues, fue difícil, porque, pues, el cargar las piedras, pues, sí es un esfuerzo. Y, pues, no tuvimos mucho tiempo de preparación, pero en el poquito tiempo que nos dieron o que tuvimos, pues, creo que supimos actuar. Y, pues, lo pudimos construir bien en la escuela y, pues, eso es lo que nos dio la oportunidad de estar acá. ¿A qué hora llegaron aquí? Pues, yo llegué a las tres porque soy de alimentos y lo que más se me dificultó fue los tamales que no se podían conseguir. Ok. ¿Los tamales? ¿Tú qué preparaste? Yo soy capitán de estructura y yo me encargué de... Humilde. Nah, hay más. Yo me encargué de dirigir a mi equipo, que no solo mi esfuerzo, no, sino también de mi equipo, porque, pues, ellos cargaron piedras, nosotros pusimos las mesas, el pozo, los caminos, la palapa y, pues, creo que salió bien. Un gran trabajo. ¿Ves, chicos? Muchas felicidades, muy bonito altar, ya acá lo están aspecteando. Y, señor, cuéntenme, ¿usted viene también con ellos? Armando Zafra para servirles. Sí, pasen de este lado para que les mostremos. Aquí estamos, este, trayendo nuestro altar, estilo Yucatán. Ya ve que en todo el país, todos los estados tienen sus estilos. Entonces, nosotros nos correspondió el estado de Yucatán. Usted es su profesor. Yo soy director de la escuela y tenemos a la maestra también, varios maestros vinieron con nosotros el día de hoy. Y agradecemos a los papás que, pues, dan el permiso para que sus hijos vengan desde temprano a armar con mucha ilusión este altar, este, pues, el... El conocimiento de la tradición. El conocimiento de la tradición. Realmente, en todas las escuelas se está haciendo este trabajo para que no se pierdan las tradiciones de nuestro país, esas tan bonitas como el Día de Muertos. Es el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Quintana Roo, C7, Cancún 4. Estamos en la 2.39. Perfecto, ahí está. Muchas gracias. Ay, no, yo pensé que era un altar y es un vestido. Vean nomás. Javier. Javier, cuéntame. Pues, hoy primer día de Janal Pichán, pues, se dedica a los niños. Si tú le hicieras un altar a tu niño interior o a tu niño cuando eras, pues, chico, ¿qué le pondrías a ese altar? Pues, juguetes típicos, sobre todo de aquí, de la península. ¿Con cuáles jugaba usted? Con carritos de madera, barcos de madera, canicas, trompos. Señor Javier, y si usted tuviera que explicarle la muerte a un niño, ¿cómo lo haría? No es tan fácil de explicarlo, pero, pues, en México es una tradición celebrar a los muertos. Y se celebra desde mucho antes del 31, no es como comúnmente conocemos nosotros que es el 31. Entonces, es una celebración a nivel nacional. Se dice que en México, nosotros los mexicanos no le tememos a la muerte, le tememos más a los vivos. Entonces, el recibir a los muertos es una celebración muy grande en México. Y, entonces, si vas en cualquier panteón aquí en la República Mexicana, es una fiesta. Es una fiesta muy grande. Monse, me llamo Monse. Oye, Monse, si tuvieras que hacerle un altar a tu niña interior o a tu niña así de cuando eras muy chiquita, ¿qué le pondrías a su altar? A mi altar le pondría, uy, yo creo que alguna cosa de caricatura o de mis abuelitos, yo creo, alguna fotito, algunos juguetes. Yo tengo una muñequita que me regaló mi mamá en uno de sus viajes cuando iba a la universidad en Puebla, que se llama Cindy. Yo creo que podría poner a Cindy, porque me recuerda mucho a mi infancia. Súper. Sí, sí, sí. Oye, Monse, ¿y cómo le explicarías la muerte a un niño? Yo diría que la muerte es un... bueno, es algo inevitable, primero, pero le diría que es un paso más en donde todavía se puede vivir mejor, de la mejor manera, y que puedes reencontrarte con tus seres queridos, de un mundo, pues siempre, bueno, simplemente mejor, más que el que está actualmente. Más bonito, más divertido, donde te puedes reencontrar con tus abuelos o los que ya no has visto hace mucho tiempo. Está llenísimo. Apenas se puede caminar, pero vamos bien. En este recorrido por el Festival de Janalpixan, somos testigos de la profunda devoción y respeto hacia aquellos que ya no están con nosotros. La comida típica de la región, como los tamales, el atole y los dulces, se ofrece como una muestra de amor y hospitalidad hacia los que regresan. Aleli. ¿Areli? Aleli. Aleli. Oye, si le tuvieras que hacer un altar a tu niña interior o cuando estabas niña, ¿qué le pondrías a tu altar? Juguetes. ¿Qué juguetes le pondrías? Como una Barbie. Esta más popular. ¿Tú qué le pondrías a tu altar? Yo, una casa de muñecas. ¿Una qué? Una casita de muñecas. ¿Casita de muñecas? ¿Y tú qué le pondrías a tu altar? ¿Qué le pondrías a tu altar? Que fueran niñas. Ay, no sé. Carritos. No sé. Algo de control remoto. Súper. ¿Y tu hermano qué le pondrías? Carritos. Carritos o un Terranator. Terranator. Sí. ¿Cómo le explicarías la muerte a un niño? Hicieron tensos. Le diría que es el final de alguna persona. Papá. Papá. Pues le explicaría que aunque ya no esté con nosotros, pues aún los podríamos pensar y podríamos sentir como si estuvieran con nosotros después de que ya no los viste más tiempo contigo. ¿Cuál es el recuerdo? ¿Cuál es el recuerdo? ¿Me cantan y un corrido? Ya todos sabían que a mi corredor. Que... ay, no sé. Está difícil. Pues que es cuando ya no vamos a poder ver a una persona, pero pues puede conservarla en su corazón y cosas así. ¿Quieres explicarle la muerte a un niño? ¿Cómo lo explicarías? Ah, pues... no me veas. Este... no, pues le diría que es algo normal. Es algo que a todos nos va a pasar y que... que... en algún momento todos... nos vamos a morir. O sea, algo normal, ¿no? No le tendría que poner algún... como que darle a entender algo que es malo, ¿no? Pues es algo... ya. Tenemos tamaritos, salsa roja, salsa verde, mole negro, champurrado, tlayudas, aguas, refrescos. ¡Ay, güey! Oye, bro, si tú tuvieras que hacerte un altar de muertos para tu niño interior, ¿qué le pondrías? Pues la verdad serían calaveritas, muchas flores y más que nada las comidas que pues a mí me han gustado. Por ejemplo, el mole, arroz y muchas frutas que igual como la mandarina, la yuca, caña de azúcar, entre otras cosas. Si tuvieras que explicarle la muerte a un niño, ¿cómo se le explicarías? Eh, le diría que es un camino que nos toma... que todos debemos de recorrer y debe de llegar a su tiempo y todo pasa por alguna razón. Va, a ver, un gritito para acá. ¡Tlayudas, tlayudas! ¡Pásenle, muy ricas! Yo tengo un par de preguntas el día de hoy. Ya ven que pues el primer día del Janal Pichán se dedica a los niños. ¿Qué le pondrían ustedes a un altar suyo pero de su niño interior o de cuando eran niñas? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué padre! Bueno, yo le pondría aparte de dulces, juguetes tradicionales que hoy en día ya no vemos, desgraciadamente. Eh, muñecas. Me atrevería a poner hasta un poquito de tierra y unas hojitas porque yo jugaba, por ejemplo, con tierra y con hojas. Y creo que eso sería algo fundamental. Y claro, nuestros platillos típicos que comíamos de niños. ¡Qué rico! Y cuénteme, si tuviera que explicarle la muerte a un niño, ¿cómo se lo explicaría? ¡Guau! Todos sabemos de que hay que disfrutar el momento día a día y sobre todo el de que ellos sepan valorar el presente para así cuando partan sepan el significado del fallecer. Entonces, es algo que tenemos que darlo día a día. O sea, es con el amor para que ellos se den cuenta, sobre todo un niño, cuando ya no estás. Entonces, sí es algo un poquito difícil para un niño, pero sí hay que hacérselo saber porque es más feo vivir engañado. De que digas, no está mamá o papá. Un ejemplo. Y después sea muchísimo más duro. ¿Cuál es su nombre? Melisa Bocanegra. Yamili. Yamili. Señora Yamili, ¿usted cómo le explicaría la muerte a un niño? Ay, la verdad no... no sabría decirle. Ahora sí que... pues... ahora sí pues hablando con él, diciéndole que... pues ellos se tienen que ir, ¿no? Así que... Algo natural. Sí. Y señora, si usted tuviese que hacerse un altar a su niña interior o cuando usted era niña, ¿qué le pondría? Igual, juguetitos, este... lo que nos gustaba, dulces, muchas cosas de... Muchísimas gracias señora, que tenga muy bonita noche. Nos vemos, bro. Mira, por si no te iban a encontrar las mujeres, que se está... Qué bonito. ¿Cómo te llamas? Gracias. ¿Dónde, dónde? ¿Cómo es? ¿A quién buscamos? A mi mamá. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Rosa. ¡Rosa! ¿Rosa qué? Rosa Berta. ¡Rosa Berta! ¿Qué, ma... ¡Es el mejor nombre de la vida! ¿Juguetes? ¿Cómo qué juguetes? Patines del diablo, patinetas, muñecas... ¿Cómo le expliqué...? ¿Un tronco? ¿Cómo le explicarías la muerte a un niño? Pues de que todos vamos para allá, ¿no? O sea, nacimos para eso. No sé. Nacimos para morir. Nacimos para morir, realmente. Bueno, yo le pondría en estos tiempos igual trompos, yoyos, juguetes, lo que eran canicas, lo que nosotros crecimos, ¿no? Mayormente, si eran los juegos de mesa, dominó, pelotas, patitos, los luchadores que sacaban antes, los que están con la manita así, igual, eso les pondría. Súper, Tana, ¿y cómo le explicarías la muerte a un niño? Muy buena pregunta. Mayormente ya los niños ya tienen otra mentalidad, ya saben que es cuando alguien fallece, ya sabe que va al cielo. Por ejemplo, por ejemplo, mi hija, cuando le dije que su abuela ya falleció, ella ya sabía que ya estaba en el cielo, ya sabiendo que es ya la muerte, digamos. La trascendencia. La trascendencia, exacto. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias, ¿cómo te llamas? Me llamo Ana Laura. Ana Laura, Carlos Enrique. Hola, Carlos Enrique. A ver si más al rato se vainan aquí. Mi carne es casera, al carbón, ahora sí que... Si gustan, pueden venir y a probarlo un ratito. ¿Por qué te alejas? ¿Te doy miedo? ¿Qué pasa? Estás muy alto, que es otra cosa, es otra cosa, yo estoy chavarrito y estoy muy alto. El macho. Sí, por eso. Bueno, sí, debería venir a probar las hamburguesas, en serio. Les voy a encantar. Ahorita nos acercamos y poniendo una pausita a tu estado de promoción, a cómo promueves tu negocio, me gustaría también preguntarte, ¿cómo, si fueras niña o si tuvieras que hacerle un altar a tu niña interior, ¿qué le pondrías a ese altar? ¿Cómo? O sea, ¿un altar a mí? ¿A tu niña interior? ¿Qué te gustaba cuando eras niña? Ah, ir a McDonald's. Creo que a todos los niños les gustó. Ir a McDonald's, jugar, divertirse los dulces. Creo que eso es algo muy típico de los niños. Ir a fiestas. O sea, yo en mi infancia siempre fue así. Ir a fiestas, romper, eso era lo mejor de mí. Y al ver la televisión, claro, tener nada más la televisión para mí. Es que desde aquel entonces yo era hija única y pues la atención la tenía ante todo. Es bellísimo. ¿Qué sería un altar con televisión, una cajita feliz, una hamburguesa? La hamburguesa, los juguetitos, así y todo. Va, va, va. ¿Y cómo le explicarías la muerte a un niño? Guau, es algo complicado. No todos lo entienden de la misma manera. Bueno, he conocido niños que ya a esta actualidad ya son más actualizados. O sea, ellos saben qué es lo que es una muerte. Depende. Hay niños que pues lo van a entender y van a decir, ah, bueno. Pero hay otros que lo van a sentir. Bueno, pongamos la mascota de su mascota, pues es normal, lo va a llorar. Yo siempre digo, pues desahógate, llora lo que tengas que llorar. Y tener el bonito recuerdo. El recordar es volver a vivir. Entonces ese es mi concepto. Yo ya ahí queda. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Hamburguesas al carbón. Hamburguesas al carbón. Una más. Hamburguesas al carbón. ¡Qué ofertón! Ya está, ya está. Bonita noche. También entrevista y me dice. Pásale, pásale, pásale. ¿Cómo te llamas, bro? Yo, Javier. 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 Cuéntame, Javier. Ya es el segundo Javier del video. El segundo Javier del video. El único Javier que va a haber. ¡Ah, qué hubo! El segundo, pero siendo el importante. El segundo, pero el mejor. El mejor, el mejor. Deberías llamarte Bob Elegante. Oílo, oílo. El humilde. El humilde. Oye, bro, ¿qué te regalarías? Más que regalarte, ¿qué te pondrías en un altar, pero para tu niño interior? ¿Para cuándo eras niño? Para mi niño interior yo le pondría unos carritos. Unos carritos o un juguete de peluche que me gustan mucho. Un peluchito ahí. ¿Y cómo le explicarías la muerte a un niño? Pues sería muy difícil, ¿no? Sí, sería una parte muy difícil, la verdad. La muerte de una persona, que alguien que tú quieras en tu corazón, pues sería muy difícil. Sin palabras. Sin palabras, sin palabras. Bueno, hermano. ¿Qué es lo que vendes tú? Nosotros vendemos barbacoa de borrego, taquitos, consomés, quesavirrias. El que guste puede venir. O sea, bien hecha. ¡Cosa hermosa! A ver, a ver, no, pues ya nos agarraron. Dulce de calabaza, coco o maracuyá. A ver, vamos a agarrar una de coco. ¿Se puede? Sí, adelante. Está para no desequilibrar. ¿Quieren? ¿Quieren? Sí, sí, sí. Calabaza o coco. Acérquense, acérquense. Ahorita seguimos grabando. ¿Quién está? ¿Coco, dulce de calabaza o maracuyá? Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Tenemos cuatro integrantes. Aquí está Rosa. Es un emprendimiento 100% familiar. Como puedes ver, es nieve de garrafa, como se hacía en la antigüedad, que era un bote, contrabote, hielo y sal, y a estar meneando. El creador lo tienes adentro del remolque. Mi suegra, que también contribuye, mi esposo y una servidora. Y tenemos una variedad a base de agua, leche y alcohol. También manejamos con vino tinto, mezcal y tequila. Pues esto lo vamos a subir. Van a alcanzar a venir al Janal Pichán. Pero si se los topan o si ya no alcanzan a Janal Pichán, ¿dónde los encuentran? Nos encontramos en la Avenida Talleres, entre Leona y Avenida Talleres, donde está el Chedraui, en la calle 31 Poniente. Van a encontrar el remolque del Cordobés. También nos encuentran en el Tianguis de la 94 y de la Región 100. No, pues la verdad es que están muy ricos. Pero te tengo que hacer dos preguntas obligatorias ya, que es la temática. Si tuvieras que hacerte un altar para tu niña interior, ¿qué le pondrías a ese altar? Yo creo que mucho amor propio. Nos hace falta actualmente amor propio y sobre todo empatía para los demás. Y para contigo misma, sobre todo. Qué bonito, qué simbólico. Y por último, ¿cómo le explicarías la muerte a un niño? Híjole, qué complicado. Pero yo creo que la muerte la vivimos día a día. Más bien tenemos que aprender a vivir, que eso es lo que hay que explicar. Porque morimos todos los días, en cada minuto, en cada segundo, pero no vivimos. Desafortunadamente, entre el trabajo, la rutina y todo lo que conlleva de problemas, nos centramos ahí en no ver lo bueno, como ahorita, por ejemplo, que tenemos una parte para convivir en este festival y que se siguen haciendo las tradiciones mexicanas. Como bomberos estamos dando pláticas de prevención contra incendios para estas fechas festivas. Obviamente, tener precaución, tanto como nosotros, que somos adultos, como para los niños, que son chiquitos. ¡Gracias! 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 ¿En maya cuál te sabes? ¿Qué insultos? No hay un insulto en maya. Bueno, pelaná es un insulto. ¿Sabes qué? ¿Qué para ti es pelaná? No sabía que era pelaná. Hasta que me lo dijo mi mamá. Me dijo que era una grosería allá. Esto lo vamos a censurar, pero significa el c*** de tu madre. ¡Qué feo! ¿Qué están cenando? A ver, presúmanos. Pues yo me compré un tamal de verde y uno de habanero con pollo. ¿Verde y habanero? Yo uno de rajas con queso y de morita con carne. Perdóname, perdóname, te asusté. Le di toques, yo creo. ¡A los baños! ¡Puro ñero! Vamos a los baños. ¿A quién va a batear con eso, señora? A mí no, no me veas, señora. La que me está preguntando. ¿Cómo le está pasando, señora? Bien, gracias. ¿Viene con su perrijo? Sí, mi bebé. ¿Cómo se llama? Estorbi. Estorbi, no, pues está estorbando. ¡Ay, hola! ¿Qué es que lo ganas? ¿Cómo se llama? Uno, eh. Gracias. Vámonos, que aquí me van a pegar. ¿Tú robas? No. ¿Corazones? Tampoco. Ay, perdón. ¿Qué andas haciendo? Cuidando a mis hijos. Ah, güey, no, pues qué bien. ¿Dónde andan? No lo sé. Pues vamos, ¿cómo se van a ver? Nada, ahí está uno y los otros se están pintando. ¿Grafitti? No, la cara. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan, un saludito. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un saludo a tus hijos por si los encuentras. Saludo para Cancún. ¿Cuánto te llevó este marco vestido tradicional? Tres meses. Tres meses estuve elaborándolo, pero eso está diseñado en mi mente desde hace un año. En un año. ¿El ajolote es símbolo desde la evolución? Bueno, ¿qué símbolo le das tú al ajolote que hoy llevas encima de tu frente? Sí, es símbolo de la evolución del dios Xonot, que al huir para no ser sacrificado, se convirtió en este lindo animalito que vive en los lagos de Xochimilco, por eso mi trajinera. ¡Qué bonito, simbólico! Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre y alguna red social para que puedas ver el video? Lupita Zamudio. Y también, esto significa, miren, un altar. Este es un altar del Hanan Pichan. Doble vista. Sí. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bonita noche. ¿Cómo no? ¿Cómo no, señor? A ver, no, sí. Me van a andar haciendo contraria si no me quiere dar la declaración. Sí. ¿Qué pasó? Dígale, no es cierto. A ver. ¿Qué no es cierto? Dígame. No, porque estabas parado ahí y no hubieras dicho, ¡Viva México! Ah, pues gritamos. Sí, sí, sí. Va bien, va bien, va bien. Eso, mero. ¡Viva México! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Ah, ¿por qué me pega? ¡Ay, hasta de brinco se la quiso aventar, señora! ¡Me quería desbrazar! ¡Ah, sí, me descubrió, señora! ¿No me da su número? No, no. Emma. ¡Ay, no, su número! Pues hasta aquí llegó el primer día del Hanan Pichan. Así es como se vivió este Uhanal Palal, que es el primero de los días del Hanan Pichan. Cuéntanos tú cómo celebras, qué te gustaría que pusieran en tu altar si fueses un niño. Déjalo en los comentarios y síguenos aquí en Pulso Urbano a través de Luces del Siglo.